Buenas a todos, soy Poche y bueno, hoy os traigo aquí un truco para el multijugador de Black Ops 2 Es para tener el escudo antidisturbios invisible Y bueno, primero vamos a necesitar una clase con el escudo antidisturbios de principal Y luego otra clase con el escudo antidisturbios de secundaria Vamos a necesitar el comodín de exceso de medios para poder ponerlo Y no podemos llevar ningún arma más en la clase Luego aparte, si tiramos granadas o algo, o cecadoras o lo que sea Se nos va a quitar el escudo invisible, así que mejor que no hagáis nada Y bueno, este truco solo se puede hacer a principios de ronda o cuando empieza la partida Y bueno, primero de todo elegimos la clase que hemos puesto el escudo principal Y luego nada más que nos la hemos puesto, ponemos la que tenemos con el escudo de secundaria Una vez que ya hemos elegido las dos clases Ya está, ya tendremos el truco hecho, es bastante sencillo Y como he dicho, solo se puede hacer a principios de ronda Por eso va bastante bien para trolear en buscar y destruir Y bueno, aquí como veis, mi colega ha hecho el truco también Se ve así como si llevara el escudo, pero lo que es el escudo no se ve Aunque te disparen, las balas van a rebotar, no te atraviesan ni nada Ya os pondré por aquí algún clip o algo de alguna partida pública como me disparan y eso Y bueno, nada más, si os ha gustado, votad me gusta y comentad Y hasta la próxima Lola, chica, chica, chica Que gusto ¡Sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Usando disparo explosivo! ¡Cambio de ajuste! ¡Usando disparo explosivo!